No he encontrado la mejor manera ni el mejor momento pa' decir adiós Por eso recojo todas las cositas, todas las canciones y el rencor Creo que vuelo por el suelo, que ando por el techo, quiero bordarte a besos Siento que tus ojos vigilan y tus piernas desfilan ¡Y envado hacia otro perro! No he encontrado la mejor manera ni el mejor momento pa' decir adiós Por eso recojo todas las canciones, todas las cositas y el rencor Creo que vuelo por el suelo, que ando por el techo, quiero bordarte a besos Siento que tus ojos vigilan y tus piernas desfilan y envado hacia otro perro Y más, si no me puedo levantar, si ya me he vuelto a respirar Y ahora me abraza la ansiedad, si no me siento nada Cuánto tiempo ha de pasar, cuántas horas, cuántas pirras caerán Me iré lejos de ti, donde no me abras la vida que me hace sufrir Y entonces te encontré la mejor de la fortuna Que me hace vivir sin contar contigo El imperio en el que vivo es solo pa' mí Seca el camino, se la traicionera y que el invierno entero me hará temblar Y se la repique a temblar de mi huevo en lo que en tus sueños te harán subir Creo que vuelo por el suelo, que ando por el techo, quiero bordarte a besos Siento que tus ojos vigilan y tus piernas desfilan y envado hacia otro perro Y más, si no me puedo levantar, si ya me cuento a respirar Si ahora me abraza la ansiedad, si no me siento nada Cuánto tiempo ha de pasar, cuántas horas, cuántas vidas caerán Me iré lejos de ti, donde no me abras la vida que me hace sufrir Y entonces te encontré la mejor de la fortuna Que me hace vivir sin contar contigo El imperio en el que vivo es solo pa' mí ¡No me sé! ¡No me sé! ¡No me sé! ¡No me sé! Gracias por ver el video. 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 Gracias.